¡Suscríbete al canal! 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 Vale, 12 de daño Puedo aguantar un turno más Le mato Me quedo uno de vida, pero le mato Vale para un cupón Si nos sale en una tienda, sería estupendo Intimidar Creo que no me vale la pena confusión Tampoco me vale la pena soga No puedo darle con el porrazo Si le doy con el porrazo me quedo muy, muy, muy jodido El lagarto este es muy OP Pero súper OP el lagarto este Se pone 5 de fuerza 15 de daño Si me ataca de nuevo por 15 Vale, tenemos ataque, ¿no? El siguiente turno El quedarme con tan poquitas cartas en el mazo No te creas que es tan bueno, ¿eh? Patada voladora Teniendo porrazo mejorado Maniquí de pruebas Los golpes hacen 3 más de daño Y aquí toca descansar ¡Uy, Dios mío! He arriesgado tanto 12 de daño No le mato, qué pena Y con esto tampoco le mato Así que toca defenderse ¿Me defiendo de todo? Nada, voy a quitar la armadura esta Tu, 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 tu O matarles A ti 7 y a ti 1, ¿no? 7 y 1 Bien Nos curamos más también sangre ardiente, ¿eh? Pues claro, nos estamos curando en el combate No fuera de él Por lo cual me curo 9, tío Carnicería puede estar estupendo Rupturas buena con combustión Combustión Me debería llevar la carnicería Creo, ¿eh? Hostias Este boss puede hacerme mucho daño Este tío puede hacerme mucho daño A ver si puedo controlar un poco La ruptura, ¿vale? Bueno, puedo hacerle 30 Dejarle en 25 Vale, con 25 Creo que podemos hacer mucho, ¿no? Puedo hacer porrazo Matada voladora Y matarle Bien 15 A ver 15 Y 9 Son 24 No le mato, tío Bueno, pues nada Golpe Nos defendemos de todo Golpe 9 Ok Armamento Puede estar muy bien Sobre todo si la mejoro Vale, perder el elixir Obtengo una reliquia Sí, sin duda Ornitóptero Bien, me curo con las pociones Uf Uf, 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 uf Carnicería 9 No puedo No puedo tumbar a ninguno, ¿no? Vale, como 7 Pero me lo recupero luego Con el ornitóptero Está bien Vale Fuerza de monía Me la tengo que llevar El problema es ¿Cuándo castearla? Aquí podría forjar En lugar de curarme Porque este boss Hace más daño Cuanta más vida tienes Entonces Si tengo poca Técnicamente Me hace poco daño Debería forjar Demon Form O armamentos Armamentos Si Demon Form Me viene de mano Ganamos el combate Vale Estupendo Ahora empiezo a ganar Dos de fuerza Dos de fuerza Dos de fuerza Tres por seis Un dieciocho, ¿veis? Ahora podemos meter Un armamento Un desarmar Perfecto Y golpe Tres de daño Ahora hasta que el tío Se bufe Con ese desarmar Garantizamos el combate Casi seguro Vale Armamentos Si Golpe y golpe Bien Demon Form Va a carrilear esto Ya os lo digo yo Demon Form Nos carrilea este combate Como si no hubiera un mañana Se ha quitado Lo de la fuerza Bueno Podemos hacer esto Bueno Voy a meter un porrazo Se por dos son doce No hace falta No hace falta Mejor defender Vamos a asegurar Voy a meter porrazo Para acelerar el daño Pero creo que es mejor Defenderme No tengo necesidad De forzar Teniendo Demon Form Cada turno Le meto unas hostias Que hemos ganado ya Vale Fantástico Cajo destilado Está bastante bien Y molar Y molar Me la tengo que llevar Porque ahora viene un piso Uff Sangre negra Pero necesito Corona Con la sangre negra Me curaría Doce y seis Me curaría dieciocho Tío Me curaría dieciocho Después de cada combate Pero tengo un problema Y es que la corona reventada Me va a venir genial Para poder jugar Demon Form Demon Form Y defender Por ejemplo Y jugar carnicería Más inmolar Por ejemplo O inmolar Defender Defender Curarme dieciocho A ver Me curo nueve ¿Por qué me curo dieciocho? Porque me curo doce Y la mitad O sea seis Dos, seis, seis Dieciocho Me curaría dieciocho Tío Tendría muchísimo Sustain Pero claro Que es más importante ¿Curarte O aguantar el combate? Me va a llevar la corona rota Lo siento gente Puedo ir por la izquierda Que tengo un montón de hogueras ¿Y hay algún comerciante? No hay comerciante Tío Por la derecha Hay tres hogueras Tres élites Uff Por la derecha Es un poco locura Vale Puedo ir por aquí Que tengo un comerciante Vale Aquí tengo que hacer Ah No puedo hacer golpe de carnicería Bueno Puedo quitarle diez A uno de ellos Tengo que jugar Caos destilado Vale Estupendo ¿Puedo matarle? Seis de daño Vale Uno menos Panicería Diez Seis Ok No está nada mal Igual tuve que haberle pegado a este Porque se buffa Vale Cero por seis Está bien No puedo jugar demon for No pasa nada Ahora iremos a por él A este le mato de un golpe Si me viene un golpe Uh Fuerza amoníaca Bueno dropkick Está bien ¿Le quito dos? ¿En serio? Ja ja Ca ca Molar Uy Se queda nada Prefiero defenderme Antes que intentar matarle Vale Perfecto No Ok ¿Qué podemos llevarnos? Apoteosis Bolsa de canicas Está muy bien Escupe fuegos Buena sea Bolsa de canicas Puede estar genial Tío Apoteosis Fíjate que no tanto Bueno Apoteosis es muy buena carta Pero creo que quiero centrarme En defenderme Con armamentos Creo que ya tengo Suficientes cartas mejoradas O sea no necesito apoteosis Realmente Bueno no sé Igual me rentan más La bolsa de canicas O quitarme carta Bolsa de canicas Está muy bien Eliminar una carta Estupendo Puedo quitarme un golpe ¿Verdad? No No me quiero quitar golpes Fíjate que no quiero quitarme golpes Porque los golpes Con el El maniquí de pruebas Hacen un montón de daño Fíjate que por uno hago nueve Perdón Hacen doce O sea el maniquí hace doce El maniquí El golpe hace doce Está mejorada O sea de normal hacen seis Mejorada nueve Y con el maniquí hace doce Me quitaría la patada voladora Fíjate O la carnicería Teniendo inmolar Creo que la carnicería sobra Vale Armomentos Para defenderse de todo Bueno Casi todo Puedo hacer porrazo Golpe golpe Y matar a uno de ellos Buah Le dejo a uno de vida No te creo Quería hacer porrazo Y defenderme Sabes Bueno Me comeré once Me lo recuperaré Con la sangre ardiente Inmolar Dropkick No le mato El siguiente turno Demasiado Demasiado Doce Doce Nada se me escapa Que pena Pues me robó Me robó bastante oro Ese cabrón Vamos a por lo que era mejor ¿Verdad? Si Si porque además Hay un elite Que bien me viene Aquí el desarmar El inmolar No hace falta Todavía 5 por 3 15 Pues Demon form O porrazo Defender Defender Voy a jugar así Vale Puede ser Ah No tiene Debilitar Bueno Da igual Que asco de bicho Coño Armamento Porrazo Golpe ¿Puedo matarle? Si Vale Estupendo gente Cabrearse Cabrearse es muy buena carta Tenemos que forjar O demon form A ver Cabrearse me da por ahora 1 de maná Si la mejora Este da 2 O sea Porque cuesta 0 Inmolar Me hace falta Creo que me va a mejorar Inmolar más bien Porque me puede venir Ahora el elite Me puede venir O el capataz O me puede venir El que invoca a minions Y para ambos Me va a hacer falta Daño de área Creo que inmolar Va a estar bien Bah Y me viene el otro De las cuchillas Bueno Este podemos debilitarlo 4 por 2 Vale Y jugar un inmolar O podemos simplemente golpear Roba 3 cartas Y agota Daño sobre tu pila de extracción Elige y agota Hasta 3 cartas En la mano No Explosión mental Vale Podría jugar Cabrearse y inmolar Si Para aprovechar el vulnerable Son 42 de daño 4 por 3 12 Vale Demon form Vamos a acelerar un poco El tema Me voy a tener que meter Porraso Patada voladora Defender Defender Uff Inmolar Aceleramos O hacemos golpe y golpe Esto va a quitar 45 Esto son 21 Y 16 Puedo hacer 21 Y defenderme un poco Creo que es mejor Vale Ha sido duro este boss Coño Combustión Combustión es genial Con la ruptura Porque por cada Tick de daño Es uno de fuerza Que ganas Pero es que ya no me hace falta Más daño Ahora me hace falta Es defenderme Gente ¿Qué podemos forjar aquí? Demon form Matrioska Los próximos cofres Contienen dos reliquias En lugar de una Y aquí voy a curarme ¿Vale? Para ir un poquito Sobre seguro A él Sneko Vale Pues fuerza demoníaca Armamentos Vale Lo más importante Es la fuerza demoníaca Ya está 18 de daño ¿Tú estás borracho o qué? Desarmar Golpe Au Au Cero Inmolar Defender Eso creo que es un vulnerable ¿Verdad? Au Tío Bueno Tenemos dropkick Golpe Perfecto Trance de batalla Mejorada Roba cuatro cartas Eso está súper bien Mira Inmolar me viene estupendo aquí Puedo guanchotear a este Pero claro Luego ¿Cómo me defiendo de este? Puedo tirar esto ¿No? Está vulnerable Debo desarmarle También Pero vamos a robar primero Gente Armamentos Cabrearse Puedo tirar Demon form Defender Defender O puedo tirar Desarmar Y defender Vale 18 Y molar Y defender Sí, ¿no? Es lo mejor Mucho mejor así, ¿no? ¿Dónde voy a parar? Vale Sí, por dos Doce Borraso Defender Y Defender Me como seis 18 Tío ¿Me puedo defender de eso? O puedo matarle sin más, creo Son 42 Vale Golpe Estupendo Ender no me hace falta, creo, ¿eh? Y aquí puedo hacer Evento Esto y esto O puedo ir a por el élite Voy a ir a por el élite Mejor Que no sea el capataz Vale Este creo que me viene bien Voy a tirarme a cabrearse Solo para meter un porrazo aquí, ¿vale? Y acumular vulnerables Demon form Bien Uf Esto es mucho daño Molar Drop kick Golpe Golpe Y armamento Perfecto, gente Está saliendo muy bien esto, ¿eh? Ahora me va a atacar seguro, ¿no? No me va a atacar Vale Perfecto Ahora sí Auto 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 Forme Cada vez que recibamos daño Ganamos 3 de bloqueo Esto me viene bestial con combustión Onda de hierro Muy buena carta, ¿no? Para quitarnos un golpe ¿Puedo llevar onda de hierro mejorada? ¿O puedo mejorar desarmar? Voy a mejorar desarmar, ¿vale? Por si no me la mejoro con armamentos Al menos son 3 de fuerza que pierde Aunque quitarle fuerza al caballero este Es un poco meh Bueno Borrazo y defender Sí Vale, que este boss puede ser un problema, ¿eh? Demon form seguro Vale, armamento Cabrearse Demon form Defender Y golpe Así mucho mejor, ¿verdad? Y aún así este tío me lo puede complicar un montón Creo que no Debería tirar inmolar ahora Debería tirarla luego Cuando baje del 50% Para que no se me acumulen las quemaduras ahora O al metalizar ese, no veas Vale, borrazo Golpe Un momento Ah, puedo extinguirlas con esto Las quemaduras Vale, onda de hierro Esto, esto Y esto De hecho, creo que no debería bajarle todavía El 50%, ¿vale? Debo seguir stackeando Eh, daño, 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 daño Para luego guanchotearlo Creo que va a ser lo mejor, ¿eh? Voy a meter un porrazo Dropkick 27 No, 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 no Quieto, 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 quieto Vale Voy a intentar bloquear, ¿vale? Todo lo que pueda Vale, al momento ¿Cuánto me va a hacer? 16 Voy a aguantar Y aguantar Y aguantar Todo lo que pueda, ¿vale? Y ganar fuerza Para luego guanchotearle Rápido Bueno, puedo pegarle ahora Porque en la siguiente Me viene el porrazo Ah, no Pero se lo quita Se quita el porrazo Con el buffo Venga Vamos a bajarle ya Ahora sí Ahora se va a buffar Porque es un turno extra Para mí Mira, perfecto Y no se buffa O sea, no No le viene el El porrazo Entonces A ver Eh Puedo robar carta Y buscar el porrazo Esto le va a quitar 55 No Tengo que hacer inmolar Y en el siguiente Porrazo golpe Sí Aquí está el porrazo No lo mato No lo mato No lo mato con inmolar golpe Vale, tengo la poción de bloqueo ¿Cuánto me va a quitar? 66 Vale, pues puedo ponerme un defender 57 y 8 son 65 Puedo defenderme de todo No, poción de bloqueo Vale, golpe Y en la siguiente le mato, ¿no? Vale, golpe Perfecto Otro inmolar Otro inmolar Otro inmolar No Ya no poder descansar en las zonas de descanso No lo veo yo ahora, eh Astrolabio Con el astrolabio puedo transformar Un golpe Un defender Y dropkick O tres Tres Bendiciones O sea, tres reliquias La campana la puedo extinguir ¿Tres reliquias es mejor que tres cartas? Pueden ser tres cartas de mierda Es que tampoco necesito nada en concreto Aparte de defensa Duplicar la defensa puede ser la mejor carta que necesite yo ahora Pero no necesito nada en concreto, eh Voy a llevar la campana, gente Acabeco, taco de cuerno, está muy bien Rueda de oración Rueda de oración con corona reventada Es un buen combo, eh Ay Vale, estoy viendo qué camino Vamos a seguir Ah, por aquí Tenemos el Matrioshka todavía, eh Que no lo he usado Me van a atacar todos ahora, tío, de verdad Me van a atacar todos en primer turno Son 22 Madre mía, 31, tío No puedo tirar Demon Form Vale, me defiendo de todo sin tener que tirar nada Puedo jugar esto Perfecto Defender por raso Vale, me ha dolido esos 30 de daño, tío El primer turno Vale Ver de las agallas Me viene genial Es para pesar también Uff, defender plus Defender plus, tío El por raso no Porque es la única carta que mete vulnerable Me duele quitarme un defender plus Me duele mucho Pero si no hay más remedio Vale, aquí tengo que jugar Defender Golpe Defender Ver de las agallas Nos quitamos la campana Perfecto ¡Dios! 22 y 22 Son 44 55 Estamos borrachos A ver, trance de batalla Qué locura es esta, tío Habría estado bien que me viniera a cabrearse Para poder jugar más cosas Puedo tirar Inmolar Pero es que ni siquiera mato a este Nada, qué remedio, eh Inmolar Golpe Y supongo que tiraré un defender Bastante pocho este defender Pero qué remedio Me defiendo de casi todo Me comeré 24 por ahí Eh... ¡Joli! Vale, pues cabrearse ¿Puedo jugar cabrearse aquí? Este se va a despertar ahora Voy a intentar dejar a este a poca vida Se van a bufar Bueno, me vendrá ahora Lo que me tiene que venir, ¿no? Inmolar Vamos a por uno En particular ¡Oh! Me llega a venir Inmolar aquí Triunfamos Vale, están todos tocadetes A golpe de Inmolar Por favor No te creo No te creo, tío 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 Me muero con el daño justo, tío Sabéis lo que me ha pasado, ¿verdad? Que no me he podido tirar Demon Form El no haberme podido tirar Demon Form Me han reventado Es que, ¿cómo me pegan tanto estas babosas? Qué pena, tío Era una muy buena run He tenido muy mala suerte en este combate Qué mala suerte Intentemos otra vez Ah, el no haberme podido Mira, he tenido dos veces mala suerte No pude tirarme Demon Form En las primeras veces que pude Y que no me viniera ahí la La combustión esta, coño No me sale Para matarles en área Qué pena Bueno, no pasa nada Tres pociones, carta incolor aleatoria ¿Te imaginas que me viene apoteosis? Ah, bueno Vendarse puede estar bien Esto está muy bien, ¿eh? Entrar dramática Mejorada cuanto hace Hace ocho a todos los enemigos Innata por cero Vendarse puede ser un sustain Bastante interesante, ¿eh? Botón del pánico Mola Lo que no puedas ganar bloqueo Durante dos turnos Es un poco... Venga, entra dramática A ver qué tal vale Ay... No me lo creo, gente Puedo ir por aquí Y vamos a la tienda, ¿no? Vale, entra dramática Tengo que mejorarla Mejorada es bastante buena Porque dos de daño a todos Ocho de daño a todos Por cero Encima en primer turno Pam, 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 pam Golpe de empuñadura Está genial Golpe salvaje Está genial Con... Me lo voy a llevar Con combustión A ver si podemos conseguir Una combustión Estaría genial Poder conseguir una combustión Ahora que tenemos eso Golpe salvaje Porque cada vez que robemos una herida Haremos un montón de daño No, combustión no Escupe fuego Se llama Buena Au Verde las agallas Ah, tampoco tengo aquí eso Me voy a llevar otro golpe salvaje Golpe salvaje Impacto Esto es un convaso Pero bueno No me daba el oro Ah, no lo he calculado bien Qué pena que no me diera el oro Confusión también es una buena carta Para eso Pero pacto ardiente Porque agotas las heridas Y ahora me tengo que quitar Las... Los golpes, ¿vale? La duda no me la puedo llevar Lo siento ¿Curarnos de 18? No, gracias Oguera 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 Élites Élites por arriba Voy a pasar a esa élite, ¿vale? Voy a ir a la hoguera A mejorarme Entra la dramática No Voy a mejorar el golpe salvaje No, no, no Verdad, sacallas Que con los golpes salvajes Agotamos las heridas Tenemos un buen combo ahí, ¿eh? ¿Puedo ir a por estas tres hogueras de aquí? Con dos élites de por medio Sí, voy a ir Si tuviera escupefuego Este combate ya estaría hecho En serio Este combate sería muy fácil 2, 6, 6, 18 No le mato Qué mala suerte tengo De verdad en la vida Qué mala suerte tengo Vale, pues muerto Voy a defenderme mejor En lugar del golpe salvaje Pa, pa, pa Voy a tratar de defenderme cada turno De todo lo que pueda Desorientados estos No veas Necesito Alguna carta de fuerza Vale, ya sea la de La del punto débil O simplemente pues La que me da dos de fuerza Ok Un montón de desorientados aquí Demasiados Muchísimos Defender golpe Un escupefuego Gente Si me viene un escupefuego Uff Vale, esto y esto Calendario de piedra No es mala No es mala reliquia Escupefuegos Me vendría bien Paliza Espa agumerán Oh, qué mala suerte Bueno, pues Será dramática Puedo matar a uno de ellos Puedo matar a este Ah, no Que se queda uno de vida Ay, gente Dios mío Qué mala suerte tengo Vale, esto aquí Y esto aquí Avivar Matrioska Aquí toca curarse A ver, querido Por favor, la concha Gracias La concha es estupenda Dame la vivar, por favor Lo necesito A vivar ¿Qué me viene? La siguiente mano Vale, porraso Golpe salvaje Aquí puedo hacer porraso Golpe Tengo bronce líquido Tengo poción de destreza Intra dramática Está muy bien Golpe salvaje Otra me la poción de destreza Vale Intentar salvarme De este tío Porque no veas Las hostias que mete Porraso Vale, hay que forjar Cositas Hay que forjar El gancho ¿Vale? Dos débiles Y dos vulnerables Es muy bueno Avivar Entra dramática No puedo guardarla Entra dramática Nada Fíjala ya Hay que matarle cuanto antes Un gancho Y esto Qué bueno es el gancho Grito de guerra Ender Espada infernal Es muy Bastante yolo Esa carta Que te da un ataque De golpe De coste cero Te puede dar muchas cosas Cachiporra Por ejemplo Grito de guerra Mola más Escupe fuego Ay, por favor Cuando quieres algo No te viene nunca Creo que me voy a llevar El ancla O la onda Bueno, la onda Son dos de fuerza En cada élite Tampoco es que Los prefiero en enemigos Normales, sin duda O localizar punto débil Localizar punto débil Me va a venir muy bien ¿Verdad? No sé que estoy apoyando Estoy apoyando el grueso De mi mazo En el escupe fuego Si no me viene Me tengo que quitar algo Un golpe Voy a llevar una poción De sangre Estos son para los picuchillos Del segundo acto ¿Vale? Podría quitarme la poción De habilidad Y una poción de sangre O llevarme otra carta No, ninguna carta De aquí me interesa Poción de sangre Sí ¿Qué voz es? Vale, el de los fuegos Puedo aguantarle perfectamente Porraso No Avivar Grito de guerra Grito de guerra No sé si me voy a dejar Grito de guerra O el avivar Mejora el avivar Ay, qué mala mano Por Dios No tiene mucho sentido Esto que acabo de hacer La verdad No tiene ningún sentido Eso que acabo de hacer Ningún sentido Tres por seis Tres por seis Dieciocho Vale, el avivar Grito de guerra Vale, cinco golpes Gancho Vale Verdad de las agallas Heridas Las heridas que nos provocamos Con el golpe salvaje Nos las extinguimos Con eso No sé Me harían falta Más cartas De verdaderas agallas Le podría matar A este tío Si por dos Doce Toma A ver No me va a matar Tengo la poción de sangre Vale Ok Treinta y seis De daño Tengo que tirar un gancho Verdad de las agallas Nueve y trece Veintidós Si esos son veinticuatro Pues tengo que tomarme la poción de sangre Le podría haber tirado también Esto bronce líquido Se habría hecho mucho daño A él Estos son cuatro y seis Son diez Hostias Cuidado, eh A contrarreloj Se va a bufar ahora No, no se va a bufar Uff Problema, gente Vale Problema grande Cuatro y cuatro Ocho Y nueve Nada, hemos muerto Qué pena Hemos muerto Bueno Se ha intentado La primera run ha sido muy buena Qué pena que hayamos tenido tan mala suerte Con las babosas negras Qué pena que haya tenido tan mala suerte Y aquí Bueno, igual no he jugado bien a este mazo A ver, el poder de mi mazo era Escupefuegos ¿Vale? Porque escupefuegos es una carta Cada vez que robas una carta de estado Haces cinco daños a todos los enemigos Entonces teniendo El golpe de las heridas Tener dos golpes de heridas Con escupefuego Revientas en área Pero revientas todo el rato Si te acumulan las heridas Pues las vas agotando No pasa nada Pero no más el escupefuegos Ha sido un problema, la verdad Pero bueno Espero que os haya gustado el episodio Doble run He cometido errores Como siempre Pero la primera estuvo muy guapa Estuvo muy guapa La vi muy cerca, eh Yo creo que si no fuera por las babosas Igual hasta me lo pasaba Fíjate lo que te digo Nos vemos chicos Hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!